Saludos, pues vamos con más novedades sobre el mundo de la tecnología y vamos a hablar hoy del LG V60, un smartphone que se presentó pasado ayer y que es muy interesante ya que puede ser una gran alternativa a las nuevas proposiciones que nos hacen las otras marcas que van a llevar Android, como por ejemplo Samsung, Huawei e incluso pues Xiaomi y OnePlus. Vamos a ver qué características va a tener este smartphone. Tiene una pantalla de 6,8 pulgadas, muy grande, con resolución Full HD+, cosa extraña porque hasta ahora se estaba trabajando ya con resolución 2K y para este tipo de tamaño me parece un poco extraño, pero mejor para el ahorro de la batería. Esta pantalla trabajará a 60 Hz, llevará el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865, con 8 GB de memoria RAM. El almacenamiento será de 128 GB de almacenamiento tipo USF, más ampliable por tarjeta microSD. Ya vendrá con la nueva versión de Android, Android 10. La batería será muy grande en este caso, 5000 mAh, algo que en el LG hasta ahora iba siendo extraño, pero como ya vimos con el G8 USB, pues las baterías han crecido bastante. Algo bueno que conserva el LG es el jack de 3,5, cosa que ya otras marcas pues están quitando. Tendremos tres cámaras, una de 64 megapíxeles principal, una de 16 que será un zoom digital y otra de 13 que será un gran angular. Te llevará el sensor TOF y la delantera será de 10 megapíxeles. Vendrá con protección IP68. El lector de huellas estará en pantalla y tendrá disponibilidad de funcionar con 5G. Vendrá en colores azul y blanco. Las medidas son 160,4 de altura, 77,7 de anchura y de grosor 89 milímetros. El peso será de 218 gramos. Otra de las funciones que también tendrá este LG V60 es que podrá grabar a 8K y hacer fotografías en 3D. Llevará el sistema de pago LG Pay y tendrá un Quad DAC como ya es habitual en la marca LG. Tendrá una pantalla secundaria como se ha hecho ya en las anteriores versiones y que irá incluida en el precio de este terminal. El lanzamiento será en marzo y el precio aún no está disponible, pero se comenta que será inferior a los de los Samsung Galaxy S20. De acuerdo, pues comentadme qué os ha parecido. ¿Os parece interesante esta nueva propuesta de LG? ¿Creéis que será un smartphone que ayudará a que la marca vuelva a crecer y a ser una de las más importantes? ¿O creéis que a día de hoy hay mejores alternativas? Espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Como siempre, si te ha gustado no olvides darle el me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y redes sociales. ¡Un saludo!